La mierda floja y las reglas son Cada uno tendrá tres minutos para dar el mayor número de vueltas Perfecto señor, la voz El que haga menos vueltas quedará eliminado de la noche de salvataje ¡Ay! ¡Qué prueba la que se vienen los chicos alistándose! Esto va a estar épico, no épico, no, 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 no ¡Requete épico! La ansiedad entra a mi cuerpo Carlitos La preocupación, los nervios Y yo sé que así también debe estar la fanaticada en casa Alentando también a sus combatientes favoritos hoy Tres, tres estarán compitiendo por este salvataje Estamos viendo ya Ian, próximo en acción Vicky al otro lado y también Joso Usted desde casa aliéntalos también Los chicos ya están próximos Advertimos las penalizaciones Señor, la voz Necesario, justo y necesario Deben llegar con los dos pies hasta el final Hasta el cubo de arriba Dos pies Solo así se contará la vuelta Y también la caída, ¿no? No deben lanzarse a la piscina como lo han hecho en otras ocasiones Poniendo en peligro su físico, su riesgo Es muy riesgoso eso Por lo tanto, quien haga eso Hasta ese momento llega a su competencia Se contabilizarán solo las vueltas que haya dado ¡Perfecto! Entonces, aparte de eso Hay que informarle a todo el mundo Que nos está viendo Que se va a tensar obviamente La cuerda Cada vez que termine de pasar un combatiente Para que sea todo legal Para que usted no diga en red ¡Ay, tiene preferencias! ¡No! Y se hace todo legal por si acaso ¡Me ataque solita! En el orden se pusieron de acuerdo Vamos primero con Ian Luego estará Picky y Sierra Joso ¡Ay, pati! Ellos quieren quedarse aquí, por supuesto Ellos lo decidieron así ¡Ay, pati! ¡Ay, pati! ¡Ay, pati! ¡Qué bien, cárdenas! ¡A la cuenta! De tres Dos ¡Uno! ¡Cómpate! ¡Sálvate, Ian! ¡Arrancan esos tres minutos! ¿Cuántas veces pasará Ian? ¿Cuántas veces le regalará también A su equipo, a su color Esa victoria Estamos viendo A uno también de los mejores En la cuerda floja Que ha tenido un desempeño único Y ahora Vamos a hacer más silencio Ian también lo pide La concentración es primordial En la cuerda floja Pero crean ustedes También saben desde casa Que la presión de las cámaras El hecho de estar programa en vivo Y en directo Puede también pasarle una mala jugada A los chicos Sin embargo, estamos viendo Como Ian lo intenta Parece dominarla Sin embargo Hasta ahora van algunos intentos Y aún No lo logra 50 segundos Casi un minuto Ian continúa La cuerda floja Exactamente lo que estaba diciendo, Emi La presión Primer minuto Hace que obviamente Se ponga mucho más complicada Y obviamente Depende netamente De él La posibilidad del salvataje Porque donde no llega a cruzar Y los demás sí Queda automáticamente Eliminado del salvataje Y por eso también Tiene que estar Completamente firme Seguro De lo que lo puede hacer Cada vez lo vemos más tranquilo Parece que puede lograrlo Estuvo cerca Ay, ay, ay Tenemos un minuto y medio Todavía le queda tiempo Ian Hay que tranquilizarse Hay que sentir la cuerda Como tú bien Lo sabes hacer Hay que ser parte de la cuerda también Y lo vemos ahí Que parece que puede lograrlo El equilibrio esencial Es lo que tiene que tener Y ahí vuelve a caer Cuando tenemos Un minuto con 52 segundos Esto no acaba Todavía se pone aún mejor La competencia Porque ahora sí ¿Qué pasará? Después de esto ¿Qué pasará? Eso lo sabremos Un poco seis minutos Ian cada vez está Más cerca lo logra Una pasada Una pasada Ya tiene Y a esperar también Si puede lograr Una o más Impresionante Lo que ha sucedido Hasta el momento con Ian Nosotros estamos acostumbrados Ya a ver Algo diferente ¿No? En la competencia La cuerda floja en él Sin embargo Como lo hemos dicho antes A veces los nervios Pueden traicionar Y el cuerpo Responde De una manera Diferente Aquí estamos viendo A un Ian Tratando de lograr Hacer su segunda pasada Y la hizo Segunda pasada Comienza Comienza Quedan 15 segundos A tener más dominio De la cuerda floja A tener más confianza También en sí mismo A estar más enfocado Dos minutos 54 Quizás lo pueda hacer Una tercera pasada Quizás lo pueda lograr Está en el tiempo Son tres pasadas Son tres pasadas Con las justas Ian Cárdenas Va ganando Logra hacer tres pasadas En tres minutos Prácticamente una por minuto ¿No? Mientras que se alista Piki Sonic Nuevo capi Del equipo azul Esto se pone cada vez mejor Ahora estamos tensando La cuerda Para que sea todo legal Nuevamente Porque queda un poco floja Cada vez que pasan Los combatientes Por ende ahora Piki está Ya en posición Hemos dejado todo en regla Ahora Vamos a ver cómo le va A la cuenta de tres Dos Uno ¡Cómate! ¡Sálvate Piki! Empezamos Lo vemos a un Piki muy decidido Parece que puede llegar Y esto podría También lo logra La primera pasada Trece segundos Lo logra Muy confiado Está Piki A la primera Está demostrando Porque él también Es un buen capitán Lo está demostrando Dentro y fuera de la cancha Él está concentradísimo De los errores Ha aprendido Al parecer Porque Antes lo vimos Muy desesperado A Piki Y por eso No podía llegar Y ahora lo vemos Que prácticamente La segunda Estuvo a punto De llegar Así es Empezó con pie derecho A Piki Sonic Y ahora en esta noche De salvastaje Él sabe más que nadie Que puede hacer Lo que puede cumplir Lo que puede también Quitarse Esa camiseta negra De nominación Y ahora lo vuelve a intentar Tambalea Tambalea Y sin embargo Domina nuevamente Y cae al agua Pero Todavía faltan Dos minutos Tiene dos minutos Piki Sonic Para poder hacer Más pasadas Será que remontará A Ian Será que logrará Cuatro pasadas Ey Esto está Increíble Porque Tiempo hay Hemos visto Que los tres Prácticamente Han sido Muy buenos En la cuerda floja Los mejores Los mejores Por eso Las pruebas Se han hecho En las cualidades De los tres Entonces No hay aquí Cómo quejarse Los tres Han sido Los que siempre Han sacado la cara Por sus equipos Junto a la máquina Pero bueno Ya sabemos todos Lo que ha ocurrido La sanción Que ha tenido Rafa Por eso Ahora lo vemos También a Piki Que puede ser Que hay Un minuto 45 Le queda Un minuto Con 10 segundos Y vamos a ver Si la presión Vuelve A ser parte De su peor enemigo O esta vez Logra vencerlo Como lo hizo En la primera pasada Que iba muy bien Dos minutos Hoy Dos minutos Le queda un minuto Esto no termina Recordemos que Ian Hizo dos pasadas En un minuto También puede Jugarla a favor Pero depende Netamente de Piki Veamos cómo le va Entonces Si se tranquiliza Fue Y hay que ver Y hay que ver Porque obviamente Hemos visto Seis pasadas De cada uno De ellos Siete Y obviamente La presión De las ganas De salvarse Han hecho Que los chicos El día de hoy Se les haya complicado Aún más Esta prueba Y la presión Claritos También De ver Que el tiempo Se agota La presión De ver Que ya Cada vez Queda menos Tiempo Que corre Que corre Ese relojito Y que se agota Más La oportunidad De poder salvarte Esa es la desesperación Que quizás En este momento También Está Ficky Acaba el tiempo Una pasada Para Ficky Prácticamente Ian Está Ya En la segunda Vuelta Del salvataje Con esto Solo Nos queda Ver Si Joso Logra O no logra Hacer más De una pasada Prácticamente Ian Logra ya La segunda fase Y ahora depende De Joso Que pasará Y aquí Aquí se sabe Que poco Tiene que ver Realmente el equipo Aquí más El trabajo Es independiente Para salvarse A uno mismo Para poder continuar Dentro de la competencia Dentro del combate Y entonces Esto arranca A la cuenta De tres Dos Uno Combate Sálvate Joso Tres minutos Empieza El agua Pero todo puede pasar ¿No? Vimos Lo demostró Ian También Obviamente Parecía prácticamente Que Ian Iba a tener Solo una pasada Y aún así Logró sacar Dos En el último minuto Y parece que Joso Ahora lo puede lograr Lo empata Lo empata A Piki Hasta ahora Hay empate Así que hay que ver Si es que Esto Sigue O prácticamente Ya pasa A la segunda fase También Joso Suerte Pues aquí lo fundamental Es la concentración El enfoque El estar tranquilo Más que todo Porque emocionalmente Cualquier cosa Que tú pienses Que tú sientas Interiormente Puede reflejarse Externamente Y ahí es donde puede ocurrir Un caos Y lo que pasa también Es que cuando tienes Una pasada Sabes Que tienes que lograr Un objetivo También te entra Más Presión encima Ahora sabe Que está empatado Pero sabe Que con una pasada Ya prácticamente Estaría en la segunda fase Entonces eso hace Que también Tengas más presión Y de saber Ay, ay, ay Estuvo a punto Joso Y de saber Que tienes un pie Que podrías tener Un pie Dentro O fuera De la nominación Dependiendo De esta cuerda Loca Nominación Que viene de la mano De eliminación Que se acerca Cada vez más Esa noche tan tenebrosa Para los combatientes Para nosotros también Porque es difícil Pero ahora lo vemos Que Joso puede ir Señor Laos Debe completar la prueba Pero va a dos Por supuesto Todos saben Lo que está pasando Le dedica Entonces Este Con este saludo Ahí fue para Piki Directamente Lo que hizo Oso Se ve que hay Una especie De rivalidad Dentro de la competencia Claro está Oso ahora Más tranquilo Lo vemos a Piki Bueno Ya un poco resignado Hay que ver Que dice el público Y que es lo que dice El público también Usted que lo está viendo Desde allá Uy No cuenta Tiene que tener Tiene que tener los dos pies Lo dijimos anteriormente Encima del cubículo Y Atentos La finalidad De que termine Joso la prueba Es para que tenga El mismo nivel De exigencia Para la siguiente Perfecto Señor Laos Por eso nosotros Seguimos en la competencia También para ver Entonces Quien arrancaría Primero En caso de que sea Una prueba Contra el reloj No se sabe todavía Y eso es importantísimo Hacer naranja Contra naranja Wow Ay papi Entre amigos Entre compañeros Quedan cinco segundos Y Andra no puede apoyar A Joso también Celebrando Celebrando Tiempo 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 No cuenta Celebrando Ian hizo tres pasadas Joso dos Piki uno Piki Quedas eliminado De la noche De salvataje Por competencia Aún podría salvarte Si el público Así lo decide Perfecto Señor Laos Esto puede dejar Un mal sabor Al final del día En caso de que uno Quede segundo Y diga Bueno No gané Pero gané La primera fase Pero el público No me votó Pasa nominación igual Son cosas que Sucede Dentro del campo De batalla Nosotros Recordamos Como siempre Al público Que puede votar Por su favorito Estamos viendo también Como ahí Piki Sonic Pide los votos Al darse este resultado Para él Inclusive Ingrese Ahora mismo En este preciso instante A la página web De RTS Ahí lo estamos apoyando En pantalla www.rts.com.es Vaya Bye